¡Suscríbete! 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 ¡Nam! 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 Frescas ensaladas ¡Qué ricas! ¡Nam! Corriendo al zoo 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 Pisa fuerte el hipopótamo Pum, pum, pum Pisa fuerte el hipopótamo Pum, pum, pum Si calienta se va el agua Se refresca como se lava Pisa fuerte el hipopótamo Pum, pum, pum Sus vecinos los leones Sus vecinos los leones Sus vecinos los leones Har, har, har Con el sol están contentos Les encanta disfrutarlos Sus vecinos los leones Har, har, har Corriendo al zoo Corriendo al zoo Corriendo al zoo Zoo, zoo Zoo, zoo, zoo Corriendo al zoo Zoo, zoo Corriendo al zoo Zoo, zoo, zoo Las bocas están hambrientas, ñam, ñam, ñam Las bocas están hambrientas, ñam, ñam, ñam Suenan sus tripas vacías como si fueran tambores Las bocas están hambrientas, ñam, ñam, ñam La jirafa desde las nubes, ey, ey, ey La jirafa desde las nubes, ey, ey, ey Mira toda desde arriba, tan suelta y tan alta La jirafa desde las nubes, ey, ey, ey Corriendo al zoo, 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 corriendo al zoo, 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 corriendo al zoo Zoo, 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 corriendo al zoo, 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 corriendo al zoo So, 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 corriendo al so So, so, corriendo al so So, so, corriendo al so So, 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 corriendo al so So, so, corriendo al so So, so, corriendo al so So, so, so Baila, 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 vamos a bailar Bailamos con nuestro oso, bailamos con nuestro oso Baila, 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 vamos a bailar Vamos juntos todos a bailar A la disco de la escuela Todos vienen tan contentos A la disco de la escuela Vamos todos a bailar Baila, 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 vamos a bailar Bailamos con nuestro oso, bailamos con nuestro oso Baila, 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 vamos a bailar Vamos juntos todos a bailar Los más peques también bailan Las niñas y niños juntos Los más peques también bailan En la disco hoy Baila, 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 vamos a bailar Bailamos con nuestro oso, bailamos con nuestro oso Baila, 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 vamos a bailar Vamos juntos todos a bailar Hasta los juguetes bailan, los robots y dinosaurios, miren qué movimientos, vaya fiesta más genial. Baila, 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 vamos a bailar, bailamos con nuestro oso, bailamos con nuestro oso. Baila, 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 vamos a bailar, vamos juntos todos a bailar. Baila, 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 vamos a bailar, bailamos con nuestro oso, bailamos con nuestro oso. Baila, 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 vamos a bailar. ¡Vaya Dios, tu fiesta más genial! Si aparece un extraño, no debes abrir. Dile mami no está en casa, así que tú te debes ir. Si aparece un extraño, no debes abrir. Dile mami no está en casa, así que tú te debes ir. Si mami no está en casa, no le abras a nadie. Adiós don extraño, que no te vuelva a ver. Si mami no está en casa, no le abras a nadie. Adiós don extraño, que no te vuelva a ver. Si alguien va y te dice que es amigo de tus padres, eso no es verdad, no tomes sus golosinas. Si alguien va y te dice que es amigo de tus padres, no te creas nada, vuelve con tu mami. Un extraño puede ser un peligro, si un extraño se te acerca, hora de salir pitando. Si aparece un extraño, no debes abrir, dile mami no está en casa, así que tú te debes ir. Si aparece un extraño, no debes abrir, dile mami no está en casa, así que tú te debes ir. Si mami no está en casa, no le abras a nadie, adiós don extraño, que no te vuelva a ver. Si mami no está en casa, no le abras a nadie, adiós don extraño, que no te vuelva a ver. Todos los lobos esconden sus dientes, si se disfraza, puede confundirte. Todos los lobos esconden sus dientes, vuelve con tus padres, busca a tu familia. Un extraño puede ser un peligro, si un extraño se te acerca, hora de salir pitando. Si aparece un extraño, no debes abrir, dile mami no está en casa, así que tú te debes ir. Si aparece un extraño, no debes abrir, dile mami no está en casa, así que tú te debes ir. Si mami no está en casa, no le abras a nadie, adiós don extraño, que no te vuelva a ver. Si mami no está en casa, no le abras a nadie, adiós don extraño, que no te vuelva a ver. Pequeño leoncito soy, voy por la sabana, pequeño leoncito soy, esto son papi y mami. Pequeño leoncito soy, me encanta jugar, pequeño leoncito soy, me escondo en todas partes. Pequeño leoncito soy, aquí están mis hermanos, pequeño leoncito soy, no hay otros iguales. Pequeño leoncito soy, voy por la sabana, pequeño leoncito soy, esto son papi y mami. Pequeño leoncito soy, la abejita soy, tan ocupada estoy. Pequeño leoncito soy, tan ocupada estoy. Pequeño leoncito soy, tan ocupada estoy. Bailo por los campos, mirando a las flores, na 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 na. Hago mi trabajo, recogiendo el polen, na 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 na. La abejita soy, tan ocupada estoy. La miel es mi tesoro, la hago con decoro, na 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 na. Hago mi trabajo, recogiendo el polen, na 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 na. La abejita soy, tan ocupada estoy. 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 No entiende por qué todos buscan atraparlo De ese que se quiere, un trozo chiquitín No entiende por qué todos buscan atraparlo De ese que se quiere, un trozo chiquitín Largo, 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 largo Se pone muy nervioso cuando todos le gritan Le tienen tanto miedo que van a por el gato Se pone muy nervioso cuando todos le gritan Le tienen tanto miedo que van a por el gato Largo, 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 largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Han traído al gato y lo han puesto en la cocina Pero él está tan lleno que prefiere jugar Han traído al gato y lo han puesto en la cocina Pero él está tan lleno que prefiere jugar Bailando, bailando, bailando En los campos bailan las flores Bailando, bailando, bailando En los campos bailan las flores Balanceándose ambos lados de buena mañana Siempre tan encantadoras, así somos las flores Ofreciéndote colores, ofreciéndote colores Con el sol contentas Bailar junto a tus amigos es tan divertido Un, dos, tres, un, dos, tres Las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres Y otras saltando Un, dos, tres, un, dos, tres Las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres Y otras saltando El sol brilla en el cielo Seguimos bailando Jugando con los colores Vuelan mariposas Huele también en los campos ¡Qué suerte tenemos! Ven y huele estas flores Baila con nosotras Un, dos, tres, un, dos, tres Las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres Y otras saltando Un, dos, tres, un, dos, tres Las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres Y otras saltando Niños, venid con nosotras Y empezad bailando Unos pasos muy sencillos Y algo de práctica Pie izquierdo y pie derecho Y empiezas de nuevo Con las flores todo el día Bailando en los campos Un, dos, tres, un, dos, tres Las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres Y otras saltando Un, dos, tres, un, dos, tres Las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres Y otras saltando Soy un único gigante Corriendo a todas partes Tengo un corazón muy grande Porque soy así de enorme Si a la báscula me subo La exploto en un segundo Si a la báscula me subo La exploto en un segundo Elefantito, grande como una montaña Me gusta darme baños de arena No me preocupo Siempre tranquilo Escucha las notas de mi trompeta A hombros lleva a los niños Si se caen yo los recojo Recoge de las orejas Y el mundo desaparece Si miras desde lo alto Puedes ver hasta Marruecos Si miras desde lo alto Puedes ver hasta Marruecos Elefantito, grande como una montaña Me gusta darme baños de arena No me preocupo Siempre tranquilo Escucha las notas de mi trompeta Juntos en esta aventura Nos sentimos tan a gusto Quieres unirte al viaje Salimos mañana mismo Al volar, cierra los ojos Lo conseguiremos juntos Volamos, cierra los ojos Lo conseguiremos juntos Elefantito, grande como una montaña Me gusta darme baños de arena No me preocupo Siempre tranquilo Escucha las notas de mi trompeta Mira quien viene a bailar Atenu, las vacas Con sus manchas de color Atenu, las vacas Quien está gritando de mu Atenu, las vacas Maviendo sus colas Atenu, las vacas Atenu, las vacas Hacen mu Las vacas Mu Atenu, las vacas Mu ¿Quién va a ponerse a bailar? Hacen muy las vacas, pero los que el hierba comerán. Hacen muy las vacas, y ahora el rey se impararán. Hacen muy las vacas. ¡Uh! ¡Ah! ¡Hacen muy las vacas! ¡Uh! ¡Ah! ¡Leche te traerán! ¡Mira quién viene a bailar! Hacen muy las vacas, y eso es más grande de color. Hacen muy las vacas, y él está gritando muy. Hacen muy las vacas, rellendo sus colas. Hacen muy las vacas. ¡Uh! ¡Uh! Soy la zanahoria, vivo justo bajo el suelo. Soy muy rica y muy sana, y estoy siempre sonriendo. Soy patata, y otros me conocen como papa. Todos se ponen contentos cuando me ven en su plato. A la hora de comer somos deliciosos, debes probarnos, ya verás que rico A la hora de comer somos deliciosos, debes probarnos, ya verás que rico Verduras, verduras, que ricas verduras, con las verduras todo está más bueno Verduras, verduras, que ricas verduras, con tantos colores, tantas verduras Verduras, verduras, que ricas verduras, con las verduras todo está más bueno Verduras, verduras, que ricas verduras, con tantos colores, tantas verduras Parezco un árbol con estas ramas, me dicen buenos días al señor Brocolini Rábano me llama, blanco y rojo mis colores, y como la zanahoria me encuentras tan pulsando A la hora de comer somos deliciosos, debes probarnos, ya verás que rico A la hora de comer somos deliciosos, debes probarnos, ya verás que rico Verduras, verduras, que ricas verduras, con las verduras todo está más bueno Verduras, verduras, que ricas verduras, con tantos colores, tantas verduras Verduras, verduras, que ricas verduras, con las verduras todo está más bueno Verduras, verduras, que ricas verduras, con tantos colores, tantas verduras Sabes bien que todos necesitamos Un amigo de verdad en quien poder confiar Tú y yo siempre así no es tan complicado Abrirse con alguien que nunca te falla Un amigo con quien poder bailar Es muy fácil si pruebas a intentar Genial, tantas risas, noches que recordar Vendrá el invierno e iremos a esquiar Con tu bici, tu casco, corre al parque de detrás Dale más sin parar, que bien lo vas a pasar Con tu bici, tu casco, corre al parque de detrás Dale más sin parar, que bien lo vas a pasar Sabes bien que todos necesitamos Un amigo de verdad en quien poder confiar Tú y yo siempre así no es tan complicado Abrirse con alguien que nunca te falla Un amigo con quien poder jugar Vamos fuera, vamos fuera, juntos a disfrutar Genial, genial, tantas risas, noches que recordar Vendrá el invierno e iremos a esquiar Con tu bici, tu bici, tu casco, corre al parque de detrás Sabes bien que todos necesitamos Sabes bien que todos necesitamos Un amigo de verdad en quien poder confiar Tú y yo siempre así no es tan complicado Abrirse con alguien que nunca te falla Sabes bien que todos necesitamos Un amigo de verdad en quien poder confiar Tú y yo siempre así no es tan complicado Abrirse con alguien que nunca te falla Abriratelo más que puedas Si vives en la altartida Abriratelo más que puedas Pequeños pingüinos, aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos, aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Helado y frío hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la antartida Abrígate lo más que puedas Si vives en la antartida Abrígate lo más que puedas Mami está contenta Se tira al agua ¡Venido a nadar! Está súper buena Mami está contenta Se tira al agua ¡Venido a nadar! Está súper buena Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, 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 uf Helado y frío hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la antartida Abrígate lo más que puedas Si vives en la antartida Abrígate lo más que puedas Tienen mucho miedo No quieren saltar Uno de ellos cae Uno de ellos cae Directo al agua Tienen mucho miedo No quieren saltar Uno de ellos cae Directo al agua Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, 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 uf Helado y frío hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la antartida Abrígate lo más que puedas Si vives en la antartida Abrígate lo más que puedas Después del primero Saltan los demás Estar en el agua Es mejor mil veces Después del primero Saltan los demás Estar en el agua Es mejor mil veces Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Helado y frío hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la antartida Abrígate lo más que puedas Si vives en la antartida Abrígate lo más que puedas Pequeños pingüinos Jaleteando gritan Hace mucho frío ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos Jaleteando gritan Hace mucho frío ¿Qué vamos a hacer? Este es Martillo Max Es tan fuerte y es genial Pom, pom, pom va a golpear Y así todo va a arreglar Destornillador Iván Precisión te prestará Aprieta y aflojará Trabajando sin igual El artista brocha Juan Va pintando sin parar Llena todo de color Si lo ves te va a encantar Felipe viene a limar Siempre lo hace sin parar Es más fuerte que un león Continúa hasta acabar ¿Has visto qué equipo? En la caja de herramientas Que encontrarás Y con nosotros Todo arreglarás Y nuestros superpoderes Te ayudarán Siempre dispuestos Hasta el final En la caja de herramientas En la caja de herramientas Que encontrarás Y con nosotros Todo arreglarás Y nuestros superpoderes Te ayudarán Siempre dispuestos Hasta el final El taladro Fran verás Taladrando sin cesar El cemento O el metal El agujereará La llave Marta Vendrá Cuando tengas que apretar Y no puedas alcanzar Ella lo hace Un, dos, tres La tijera Natalia Corta y corta Así va Afilada y puntual Como si fuera a bailar Cinta métrica Matilda Y el útil Serrucho Alfonso Si los quieres encontrar Al garaje Ve a mirar ¿Has visto qué equipo? En la caja de herramientas Que encontrarás Y con nosotros Todo arreglarás Y nuestros superpoderes Te ayudarán Siempre dispuestos Hasta el final En la caja de herramientas Que encontrarás Y con nosotros Todo arreglarás Y nuestros superpoderes Te ayudarán Siempre dispuestos Hasta el final ¡Gracias!